Vamos a iniciar de inmediato esta entrega de Deporte Insight hablando de lo que aconteció este lunes a inicios de semana cuando se estuvo solicitando la apertura a juicio de los imputados en el caso del asesinato del periodista dominicano José Silvestre. Y traemos a colación este caso porque en el curso de las investigaciones trascendió lo de la vinculación del ex lanzador dominicano José Rijo. Justamente en el marco de esta audiencia el Ministerio Público solicitó 20 millones de pesos como garantía económica contra José Rijo en esta audiencia que fue celebrada en la Fiscalía de San Pedro de Macorís. La unidad antilavado de activos solicitó que se imponga al ex jugador esta garantía económica porque según ellos alegan José Rijo se habría asociado con un narcotraficante que a la sazón es quien está siendo sindicado como el autor intelectual del asesinato de este periodista. Se dice que José Rijo se prestó para ser testaferro o prestar su nombre para poner a su título algunos muebles e inmuebles propiedad de este supuesto narcotraficante. Esta información la dio a conocer la procuradora de la Corte María del Carmen León a la jueza que estaba siguiendo este caso en la Fiscalía de San Pedro de Macorís. De hecho la fiscal pues solicitó la apertura a juicio contra José Rijo acusado de supuestamente violar algunos artículos de nuestras leyes incluyendo la ley de lavado de activos. La audiencia pues fue reenviada para este viernes y a las nueve de la mañana donde se espera que los abogados tanto de José Rijo como de algunos otros de los implicados estén presentando sus alegatos. En el caso de José Rijo en este lamentable caso pues está siendo representado por los abogados Perfecto Acosta, Damián Olivares, Amaury Guzmán y Ernesto Guzmán Suárez. Nosotros nos mantendremos al pendiente de esta nueva audiencia que será celebrada este viernes para llevarles a ustedes todas las informaciones.